¡Viva California, hay rota! ¡Ay! Morirme quejando, morirme Quejando, morirme Morirme quejando, morirme Quejando Y como le pido Ollaste Dios del cielo Que no sufra tanto Morirme, morirme Quejando, morirme Quejando ¡Ay! Quejando, morirme Si yo pudiera Estar contigo Estar contigo en el cielo Pa' yo estar A tu lado De que tú Te fuiste Soy un desgraciado Y no quiero Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.